¿Qué es la obra social de todos los trabajadores públicos? Bien, nos metemos rápidamente en un tema que ha preocupado a muchísima gente en la ciudad de La Plata. El Ioma es la obra social por lejos, más extendida en la provincia de Buenos Aires, pero en particular en esta ciudad que tiene tanto impacto de trabajadores públicos, por ejemplo. Ustedes saben, es la obra social de todos los trabajadores públicos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, hace muchos meses que no están pagando, de por sí ya venían acostumbrados a pagos diferidos, a 60, 90 días, pero ahora, bueno, pasan 120 días y muchos trabajadores y trabajadoras no están cobrando, por lo que se resienten en definitiva los servicios y algunos servicios esenciales. Entonces, me acompañan en el estudio Nancy Tristán y Dolly Morán. Ambas son cuidadoras, son trabajadoras autónomas, son bonotributistas, son cuidadoras. Ahora me van a especificar a quiénes cuidan, quiénes son esos pacientes. Y bueno, tienen este problema. No les pagan hace un montón de meses y en definitiva colapsa un servicio esencial. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá. Cuéntenme, ¿cuál es su tarea habitualmente? ¿Cuál es tu tarea, Ana? Nosotros cuidamos personas mayores, adultos, con distintas patologías propias de su edad. Suelen tener problemas neurológicos, personas que han padecido algún ACV severo. Bueno, distintas patologías propias de la edad o de algún problema que hubieran tenido en su momento. Nosotros el trabajo es a veces de movilizar al paciente que usan pañales, darles de comer. No todos los casos son iguales. Hay pacientes un poco con patologías más leves, pero en general ese es el trabajo que desarrollamos en nuestra profesión de cuidadoras. ¿No les están pagando hace cuánto, Dolly? Y tenemos compañeros que están adeudándoles más o menos 6, 7 meses. Algunos menos, otros un poquito más. Realmente no entendemos, porque si bien es histórico esto, de tantos meses no recuerdo yo. Porque yo recuerdo que, por ejemplo, cobrábamos en diciembre y capaz que cobrábamos recién marzo o abril. Pero yo tengo compañeras que de septiembre no están cobrando y es como mucho. De julio. De julio. Además, si miran una convención del pago diferido, normalmente es en la transacción de bienes, no de trabajo. No, porque lo que vos trabajaste hace 6 meses atrás, hace 6 meses compraba determinada cantidad de cosas, ahora no. No solamente eso, que por ejemplo, tantos meses nosotros nos endeudamos porque tenemos que pedirle prestado a los familiares. Hay mucha gente que pide préstamos y después piden préstamos para pagar esos préstamos. O sea, que es una cadena y cuando vos cobras y vas a devolver, la plata no te sirve porque ya no tiene el mismo valor. Y encima, si vos vas y pagás un préstamo, los intereses te comen. O sea, lo que nos pagan no nos sirve después. ¿Qué pasa? Me imagino que lo habrán atendido. ¿Puedo contar algo? Hay garantes que están para ser ejecutados, son familiares de las prestadoras que les han salido de garantes financieras para que puedan comer y pagar los alquileres porque hay órdenes de desalojo y están para ser ejecutados porque seguimos sin cobrar la mayoría. Esto es en toda la provincia de Buenos Aires. Nosotros somos más de 14.000 prestadores en la provincia y estamos todos en la misma situación. No somos, en la plata somos 5 o 6.000, pero hay en toda la provincia más de 14.000 prestadores. Un universo muy grande. Nancy, ¿los atienden los directivos de IOMA? No siempre, no siempre. Cuesta bastante al director, nunca hemos podido llegar. Hemos venido a gobernación, bueno, nos ha atendido un asesor de la gobernadora. Cuesta bastante, nos ha sabido atender el director del área de programas especiales, que es al cual nosotros correspondemos. Pero en definitiva no nos ha cumplido tampoco con lo prometido porque también nos están facturando, nos están liquidando. Nosotros trabajamos 12 horas diarias, 6 días por semana. Entonces nos pagan 288 horas mensuales y nosotros trabajamos más. Digamos, el IOMA desde hace años nos está pagando entre 2 y 3 días menos por mes, excepto febrero. Tenemos la promesa de que a partir de ahora que hemos facturado en facturas aparte esos 2 días o 3 que nos corresponden por mes, de que nos lo paguen. Para nosotros es mucho porque 3 días significa aunque sea 2.000 pesos más en el mes. Y tal como usted dice, cobrarlo después de 6 meses de haberlo trabajado, la verdad que la plata no alcanza para nada. Un dinero muy desvalorizado. Totalmente. Toli, ¿cuáles son los argumentos que dan en el IOMA para justificar una cesación de pagos que dura más de 180 días? No, argumentos claros no dan en realidad porque por ahí te dicen y en 24, 48 horas está solucionado el tema. No sé, por ejemplo, vamos dos o tres veces por semana a reclamar y nos atienden y siempre nos dicen la misma historia. Que 24, que 48 horas y eso es todo lo que nos dicen. Nancy, que es la que está más al tanto porque ella es la vicepresidenta del grupo, ella está más al tanto y está siempre constantemente hablando con la gente del IOMA. Ella sabrá qué le dice. En realidad esta cadena, a pesar de cobrar con atraso, no se cortaba. Nosotros notamos desde la comisión que a partir de mediados del año pasado, ahí se empieza a cortar la cadena, cuando empezamos ya a no cobrar algunos meses. Hace dos meses empezaron a decirnos que era, desde la gobernación se había implementado un cambio en el sistema informático, que estaban teniendo problemas con eso. Entonces, bueno, nos piden constantemente distintos trámites. Desde llevar otra vez el papel del banco con nuestro número de CBU, pero tampoco lo ingresan al sistema, porque parecía que nos íbamos a manejar con un número de ente que ellos denominan, para poder manejarse con nuestras cuentas. Nosotros a ese número lo tenemos, no tenemos ingreso, a algunos no se los ingresan al sistema. Digamos, todo es ir demorando, demorando, demorando. Primero era, bueno, que ya iban a pagar, después hace dos meses empiezan con este tema del nuevo sistema informático, que desde el Ministerio de Finanzas lo habían implementado y que no estaba bien programado. Bueno, yo quiero que alguien se haga responsable de toda esta cesación. Casi prácticamente estamos en una cesación de pagos. Sí, sí, medio año, por Dios. Porque, gente que está, yo a veces desde la comisión hacemos planillas por los números de trámites, a ver si podemos agilizar un poco esto, cuando esos números ya están ingresados en el momento que facturamos. Y permanentemente es este tipo de cosas, trabarnos, trabarnos con distintos tipos de trámites. Contame lo último, ¿cómo se nuclean? Hablabas de un grupo, ¿cómo están nucleadas? Me hablás de un universo de más de 15.000 criadores y criadoras. Sí, nosotros en realidad no estamos legislados, nos cuesta mucho agruparnos. Como casi todos los autónomos, ¿no? Claro, estamos en grupos chicos, relativamente chicos. Entonces, bueno, nosotros hicimos una asamblea abierta en febrero de este año. Tratamos de agruparla con pocos medios, porque no tenemos medios, no cobramos. Ni para alquilar un lugar siquiera podemos. Bueno, nos prestaron una confitería, pudimos hacer una asamblea y formamos esta comisión, que está con trámites en gestión para poder tener personería jurídica y demás. Y la verdad que a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, porque también hacemos un llamamiento a los legisladores, porque tenemos un proyecto de ley presentado en 2015, que no lo están tratando, para ver si podemos tener un amparo legal. No lo tenemos. Nancy, Dolly, muchísimas gracias por estar acá. Perdón, quería hacer una invitación a todos los compañeros. Por primera vez, los cuidadores domiciliarios, vamos a hacer un paro a partir del 23, 24 y 25, inclusive, de la semana que viene, de este mes de abril. Estamos convocando, invitando a todos los compañeros que se puedan sumar, porque también queremos hacer un llamado de atención a los afiliados, que son los que aportan los medios, para que nosotros cobremos. Tenemos un doble abandono de parte del guioma, al afiliado y a nosotros que no nos pagan para que podamos cuidarlos. Gracias a las 12 por estar acá, muchísimas gracias.